El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas, estas son las noticias en el mundo. Atención, Nobel de la Paz para Malala Isatyarti. El premio Nobel de la Paz se cedió a la joven pakistaní Malala Yousafzai y al indio Khali Isatyarti por luchar por los derechos de las niñas. ¿Qué derechos? Derecho a vivir sin violencia, derecho a ir a la escuela, derecho a goce de educación, derecho a estar contra la esclavitud infantil y explotación. Este Nobel representa sin duda una victoria para los niños del mundo, según afirmó el secretario general de Naciones Unidas, Banquimón. Y mientras yo le platico esto, hay alerta en América del Sur. Alerta por el ébola. Atención, autoridades de salud de Brasil informaron que en el país se registró el primer caso sospechoso de ébola en América del Sur y precisaron que es un hombre originario de Guinea que ingresó a esta nación el pasado 19 de septiembre. Pero, aquí le va, el propio ministro de salud, Artur Chiro, agregó que este hombre llegó a Brasil en un vuelo desde Marruecos y se ubicó en el estado de Paraná, donde la tarde del jueves presentó posibles síntomas de ébola. Ya sabe usted, ¿no? Este, ya saben ustedes, dos fiebre, dolor de garganta. Por lo que de inmediato fue aislado. No obstante, Argentina reconoció que está investigando si el paciente con síntomas de fiebre hemorrágica que se encuentra en Brasil pasó también por Argentina, lo que evidentemente desató esta alerta epidemiológica. Y bueno, mientras la alerta epidemiológica emerge en América del Sur, en la península coreana hay golpes. Las dos Coreas se atacan. Las dos Coreas han intercambiado fuego de artillería a través de su frontera después de que el norte disparó contra varios globos que cruzaron hacia su territorio con propaganda anti Pyongyang. Horas antes, activistas subcoreanos arrojaron panfletos en globos contra Norcorea cuando conmemora el 69 aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte. Esto, esto en la península coreana. Y mientras tanto, en México, capturan al viceroy y la DEA felicita al país. La Administración de Control de Drogas, DEA o DEA de Estados Unidos, ha felicitado el gobierno de México por la detención de Vicente Carrillo Fuentes Alias, el viceroy, quien fue descrito por esta organización como uno de los narcotraficantes más notorios, pero de la historia. La DEA, ex líder del cártel de Juárez y además facilitador de asesinatos y violencia en nuestra nación mexicana. Así que, una felicitación por parte de la DEA. Y mientras tanto, también le comento, la quinta cumbre de seguridad, un éxito. Gracias a todos y a todas, a todos los personajes, a los legisladores, a los altos funcionarios de gobierno, gracias a los diplomáticos, especialmente a los embajadores de Italia, de España, de Israel, por haber asistido a la quinta edición de la cumbre de seguridad, modelos internacionales de seguridad. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de blureport.com.mx y hazle a tu mundo.